Londoño le dio duro a Petro Corp, según él, querer aferrarse al poder, se está armando. El comentarista deportivo continúa dejando mensajes en sus redes sociales, en los que descalifica la gestión del mandatario y la de todo su gabinete. César Augusto Londoño afiló sus dardos y arreció sus críticas en contra del presidente por las salidas en falso y escándalos que ha protagonizado desde que asumió las riendas del país hace casi dos años. El comentarista deportivo no ha cesado sus comentarios contra el mandatario mediante las redes sociales, en los que ha dicho anteriormente que a Petro no le gusta que el pueblo se manifieste y que Colombia no tiene buena cara con él en el poder. Londoño, en esta ocasión, compartió un video en el que volvió a arremeter contra el mandatario acusándolo de querer aferrarse al poder, pues sus actuaciones así lo demostrarían. La gente no se ha dado cuenta, pero miren la forma como el presidente Petro se está armando. Con las comunidades campesinas ilusionadas con mentiras con los guerrilleros, la paz total y sus legalizaciones, mencionó el conductor de El Pulso del Fútbol. Añadió que el presidente tendría algunos acuerdos con los narcotraficantes y el pacto de la picota con los pequeños cocaleros. Además de permitir que, vándalos sueltos, se beneficien, con un millón de pesos, con los subsidios que pagarán favores. También metió en sus críticas y en la lista de cómo se estaría armando Petro citando a los políticos que son inescrupulosos y reciben mermelada, además de los militantes de la primera línea, a los anarquistas, los incendiarios y los terroristas. Londoño dejó en claro que el presidente tiene el objetivo claro, pues, su propósito de permanencia es evidente. De hecho, para mostrar mayor vehemencia en su discurso, el periodista usó una palabra que hizo célebre a Horacio Serpa y con la que marcó el cierre de su video. Sus contradictores dicen que su presidencia se va a acabar en dos años. Cuando termine, mamola. Y lo grave es que el presidente sí ha perdido miles de votos por su pésima gestión, pero nadie los ha ganado. Mucho ojo, sentenció Londoño.